hola qué tal chicos buenos días cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a ver las novedades que llegaron el día de hoy a free fire esta mañana llegó dos pequeños eventos uno de ellos sería misión punto de mira bronce donde por completar inicia sesión derrota a un enemigo y juega una partida nos van estar dando los toquen punto de mira bronce lo cual serviría para poder intercambiar las siguientes de skin de armas como la m14 terror violeta scar terror violeta y la m1014 terror violeta la verdad muchachos estas skin de armas no contienen ningún atributo así que sólo para colección se podría obtener y el otro evento sería el intercambio del paquete ixter por cierta cantidad de toques free firely 2020 vamos a poder intercambiar partes del paquete ixter ahora cómo vamos a conseguir estos token lo vamos a conseguir al finalizar la partida puede ser clasificatoria duelo de escuadra o clásico solo tienes que quedar en buenos puestos para que te den estos tokens y así vas a poder intercambiar partes del paquete ixter recuerden activar la campanita de notificaciones para mantenerles informado de todas las novedades que van saliendo en free fire